Muchas gracias, Presidenta. A ver, varias cosas, de forma y de fondo. De forma. Pues el Poder Judicial, yo no conozco la resolución del amparo, de hecho pediría que nos las pudieran compartir, ahorita que se compartió esta información, para ver los términos, yo creo que nadie de nosotros queremos caer en desacato, yo desconocía hasta este momento, porque el dictamen no lo dice. Que existía una orden, la verdad es que sí quisiera conocerla para poderla atender, pero simplemente una reflexión profunda al respecto. El Poder Judicial no inventa una orden al Poder Legislativo, el Poder Judicial imparte justicia y hace valer las leyes vigentes que el propio Poder Legislativo se otorga. La consideración segunda de este dictamen habla de la reforma que se hizo desde el 5 de febrero de 2017. El Congreso de la Unión, en efecto no éramos esta legislatura, pero es el Congreso de la Unión, hizo una reforma constitucional el 5 de febrero de 2017. Y esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión, no el Poder Judicial, dijo en un segundo transitorio, que en un plazo que no excederá de 180 días naturales, el Congreso de la Unión, o sea el Congreso se dijo a sí mismo, iba a expedir una ley y no lo hizo pues el Congreso. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Le dice, voltea a ver la reforma constitucional y dice, no la hago valer. Pues no, porque un ciudadano impugna, me imagino, no conozco el antecedente, impugna haciendo referencia a lo que el propio Congreso dijo que iba a hacer. Entonces, estás dejando en indefensión al ciudadano y el Poder Judicial lo único que dice es, oye, cumple pues, pero nos ha pasado muchas veces. La verdad, las cosas es que los irresponsables han sido el Congreso históricamente, en que una y otra vez no cumple con lo que él mismo se pone o con lo que nosotros mismos nos ponemos. En este caso, nosotros no fuimos los que nos pusimos esta responsabilidad, pero es el Congreso, somos un ente permanente en el tiempo. Entonces, yo diferiría de ese señalamiento al Poder Judicial porque ahí dice este mandato constitucional. Dicho eso y pidiendo conocer el resolutivo para poder ayudar a cumplir y teniendo la disposición de que en esta misma legislatura podamos cumplirlo, yo de fondo no estoy de acuerdo con algunos artículos de esta ley, particularmente en relación con este sistema que se genera y la facultad que se le da a la Secretaría de Gobernación de poder administrar esta base de datos que contiene biométricos, que de hecho hace referencia a una ley de población que no se han dado los cambios, que ahí se planteaba esta curva con fotos, recordarán, y con biométricos. Entonces, parecería que esta ley está haciendo referencia a esa ley, pero esa ley no está aprobada. Entonces, sí me parece a mí que no estamos listos en esos términos. Yo tengo una objeción, lo digo tal cual, con este registro. Me gustaría escuchar, en este caso al INAI, para ver que todas las reservas de buen uso de los datos biométricos estén contempladas. Me gustaría también escuchar o saber si ya consultaron a los registros civiles locales, pues porque hoy están operando, y yo no digo que no podamos avanzar sin que ellos estén de acuerdo, no digo eso. Pero sí creo que si estamos haciendo una ley que coordina, que homologa, valdría la pena saber si ellos están de acuerdo en esto, que no vayamos a estar dejando una ley que en algunos casos ya esté superada en algunos estados. Luego nos pasa eso cuando queremos hacer códigos nacionales o leyes generales y homologar. Hay estados que van más avanzados, pues, y que para ellos representa un retroceso. Entonces, esas son mis inquietudes. Yo no estaría listo para aprobar esta ley. Hoy lo digo con respeto. Respeto también y que se quiera cumplir con la resolución. Te diría que nos notifiquen a todos y estoy dispuesto a cualquier otro día poder ver este tema. Gracias.